FANABET presenta la sección imagen Desde una quemadura hasta el acné pueden provocar las llamadas cicatrices queloides en nuestro cuerpo. Son esos abultamientos rosados o de apariencia oscura que aparecen incluso tres meses después de que nuestra piel sanó. Hay casos en que continúan creciendo durante años. Las cicatrices queloides usualmente tienen una localización en el cuerpo y es del óvulo de la oreja hacia abajo, más o menos los dos tercios superiores del tronco. Generalmente no baja de ahí, pero uno siempre ve pacientes que tienen en otras localizaciones como piernas, etc. ¿Pero de qué depende que una persona cicatrice queloide o hipertrófico? Esto viene codificado genéticamente, pero particularmente la cicatriz es que queloide tiene una relación muy estrecha con la etnia. Entonces se relaciona principalmente con personas que tienen genes de raza negra o personas morenitas o de raza negra como tal, digámoslo así, que tienden a cicatrizar de esa manera. Cuando uno ve a una persona más blanquita o blanca que tiene esta cicatrización, usualmente ahí para atrás, en sus antecedentes familiares, hay alguna persona morenita metida. Y aunque no se pueden prevenir, por dicha en la actualidad existen muchas alternativas para tratar su apariencia. Las queloides y las hipertróficas, que son las más agultadas, nosotros las inyectamos y nos ayuda mucho. Cuando la cicatriz no es muy grande, uno lo que puede hacer es una, se llama plastía de la cicatriz, que es cortar la cicatriz como tal, volverla a suturar y más o menos al mes del procedimiento uno la vuelve a inyectar. Por ejemplo, el vinagre de sidra de manzana, su aplicación constante puede ayudar a disminuir la apariencia de los queloides. El bicarbonato de sodio por sus propiedades abrasivas y exfoliantes. El jugo de limón también ayuda a mejorar su textura y apariencia. El aloe vera por sus propiedades hidratantes antibióticas y regeneradoras. Y por supuesto, la ya conocida rosa mosqueta por sus nutrientes naturales y vitaminas. Recuerde siempre consultar a su experto de confianza acerca del uso de cualquier producto, ya sea estético o natural.